Tanto con esto Con esto Acombame la jugada Buenas noches familia Buenas noches familia Si Felicia Felicia Para todos Para todos los niños Y también para que Arriba Aguanta el club familia Vamos y vamos nosotros La situación es difícil De aguantarlo No quiero Pero no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Que soy Agonizando por tu adiós A bailar familia Mírame 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 Yo no quiero Ay no 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 por favor Mírame Mientras estoy hablando Que soy Agonizando por tu adiós Mírame 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 Muchas gracias familia Pepito después mandate otra Pepito No se me quede Bueno familia Llevo el barrio 100% Amigo Que anoche fue La noche malida del mundo Tu cuerpo y el mío Gritando sentido No desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo y el mío Dame el retorno, chico Y lo que hicimos No es lo que hicimos Y hasta los vecinos Llamaron los barrios A la luz Ay no es lo que hicimos Y hasta los vecinos Se dieron cuenta Lo que anoche fue Y ya no se envió Y ya no desperdiciamos ni un segundo Tu cuerpo y el mío Temblaba en el frío Amor Cambiando y formando Yo tengo ganes como barba Y ahora tu cuerpo me ama Le dimos la noche seguida Sonrisa y tu cuerpo me ama Y ahora te termine semana Y la tienda y de negaba Pa' que terminemos con lo que pensamos Que quiero comerte otra vez Y hacerte el amor otra vez Y un culo al día no se Que amo pa' que otra vez La niña conmerece Si quieres tu paraste Pero no tengo que olvidar De los ritmos Quiero toda la palma salida Cabo en el aire Palma Cha Cha Que se vean Que se vean Hay sonidistas ahí Muchas gracias familia Hay los sonidistas ahí Está toda la orquesta sin retorno Hay 50 parlantes acá ¿Me entendés? Dame retorno ¿Vos tenés retorno? 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 No Yo tampoco Lo arreglamos ahí Lo solucionamos Gracias Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Ya no importa ¡Vos tenés retorno! 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 ¡Gracias! 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 Yo sé que lo veo tu novio pero yo aquí estoy pa' tenerte cerca de mi estoy en cholaje de que te voy estoy pa' casarme de guancho contigo, contigo, contigo sé que tienes novio pero te venía mejor contigo y tú eres una mierda yo soy yo y nos juntamos rompecabezas lo que comento no me interesa dame la verdad y voy en cabeza contigo contigo, contigo, contigo sé que tienes novio pero te venía mejor conmigo yo tengo lo mejor tu novio pero yo sí estoy pa' tenerte cerca de mi estoy en cholaje de que te vi estoy pa' casarme de guancho contigo mami yo te guerreo si te veo en el romantiqueo no te voy a mentir se siente feo ay yo necesito que tú me necesites que si tú no me estás puesto que se quite te juro que si tú me pruebas y negra este loco te derrite yo tengo lo mejor tu novio pero yo sí estoy pa' tenerte cerca de mi estoy en cholaje de que te vi estoy pa' casarme de guanchotri contigo, contigo, contigo sé que tienes novio pero te venía mejor conmigo si tú eres una mierda yo soy yo fiel y nos juntamos rompecabezas lo que comento no me interesa dame la verdad y voy en cabeza contigo mami yo te guerreo si te veo en el romantiqueo no te voy a mentir se siente feo oooooooooooooooooooo seguimos gozando 100% amigo y familia somos del barrio mami vamos con una rifa vamos con una rifa ¿Qué te iba a decir? Hola Vamos a rifar la remera verde Muchas gracias a toda la organización como siempre Con todos los años Amores como el veto queda ya muy poco Del cielo caen estrellas y no hay deseos Un amor como el nuestro No debes morir jamás Jamás Te digo la duda Cien por ciento, Dios mío Amores como el nuestro cada vez en el reino Y ahora el amor casi le invita a corazones La noche se promete más allá del tiempo Y ahora el amor casi le invita a corazones Y ahora el amor casi le invita a corazones Como los únicos Que se escuchen, palacio ¡Papá! ¡Eso! ¡Papá! ¡Eso! ¡Papá! ¡Papá! Ando por la calle siempre ando con la baby Arrebatado aparece modesto aquí Una flambe por si acaso por poquí Se me trepa encima como un ayoqui Te busco y no sé dónde está Y estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Y te decía a mi reina Desde cada fiera Contigo la noche no yo era pa' dormir A veces lo ignoro Fumbo y bebo solo vos Siempre pensé que no te debiste ir No pensé en plata por oro Era mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y de mí Y yo de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y de mí Y yo de mí No supe qué día te olvidaste A veces te extraño más te quiero perdonar No es mentira que pa' la lona Y me dejaste cero toda la examina No me llamen cuando te sientas sola Sé que también extrañan los carros Pero en el amor cuando estamos parro Y él Todo era mentira cuando tú me decías Baby te extraño Que tú te haríamos dañar Baby soy yo te extraño Ojalá que se acabe este tema Y yo era mentira cuando tú me decías Y yo fui y no sé dónde estás Y buscamos respuestas Cuando fue la última vez que te hizo reír Te decía mi reina Que te entraba la pierna Contigo la noche no no era pa' vivir A veces lo ignoro Fumbo y bebo solo vos Siempre pensé que no te debiste ir También te trata por oro Pero en mi tesoro No supe que días te olvides de mí Y yo de ti No supe que días te olvides de mí Con el juego, con cariño Y el santicito Ahí Ahora sí Quiero compartirle leyenda viva para todos Para todos ustedes Me dejá ahí con el toño y tirá un acústico por favor Lo dibujo para el sorteo acá Para los niños Que lo coloquen por acá Por la cajita que está acá Hola amigo Lo hacemos acústico para la gente Hola Chau Chau ¡Ah! Chau Chau